La verdad que aprovechamos que tenían día libre hoy, le hemos pedido al técnico Isabela que permita que esté con nosotros aquí una de las figuras de la sección argentina que ha despertado en la tribuna femenina una gran admiración. Es el sex symbol del momento. Termina el programa y vuelve para Belo Horizonte para viajar a San Pablo. Con nosotros, están todas muertas con él, ¿eh? ¡Sí! ¡El Pichu La Bessi! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! La querían ver, la querían ver sin cabeceta. ¡Bichu la Bessi! ¡Bichu! ¡Bichu! ¡Olé! 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 ¡Bichu! ¡Lindo, lindo! ¡Se le dio los pantalones! No, 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 no. No, no, no. No le tire, no le tire. ¡Qué hermoso! No le tire agua a la gente. No le tire agua a la gente. ¡Qué potro, por Dios! ¡Ah! ¡A vos también! ¡Ah! ¡Ah! ¡A vos también! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Qué jodón! A ver, un poquito de... Está muy bien Pichu, ¿eh? ¡El Pichu! ¡El Pichu es la vez, ahí está! ¡Uh! La tele engorda un poquito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Fue buena! Bueno, eh... Perdón, perdón. Perdón. Ah, perdón, perdón. ¿Se hizo el tatuaje? No, el rifle, claro. ¡Claro! ¡Es el auténtico! Ahí, 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 acá, acá. Tiene la pistola dibujada. ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! Me voy. ¡Jaj, ja, ja! Me voy un poco nerviosa a todos, y lo mojó todo. ¡Bienvenido! ¿Qué otra jugada que hago? A ver, a ver, a ver. ¡Es Jodón! ¡Otra, otra! ¡El más Jodón de la selección! ¡Es Jodón! Bueno, ¿cómo están los muchachos? ¿Bien? Bien, bien, contentos. Estamos optimistas. Es Uruguayo. El mejor de Uruguay, ¿no? Sí. El mejor de Uruguay. No, nosotros ya ni pica. No, pero... Esperá, esperá, esperá. Che, tenés roto. ¿A dónde? Sin chaparote. Pero bueno, vamos, vamos. ¿La conoces, la conoces, María Hermosa? Sí, María Hermosa. Ay, qué tal, qué tal. Mucho gusto. Sí, María Hermosa. Digo, María Hermosa. ¡Charuso Lopardi! Y en el saludo te digo hola. ¿No querés venir un ratito a tocarme la pistola? ¡No! ¡Loco lindo! ¿Quién sabe foto? ¿Se quiere sacar la foto? Sí, ahí sí quiere sacar la foto. A ver, las chicas, mueren por él. El pisulapitito. El sex symbol de la selección. ¡El hermos, sensual! Pistolea con de todo. Venga, Pichu, venga, venga, venga. Siéntese. Está todo... ¡Bien, tío! ¡No, no, no, no! Tiene todo el tatuaje por todos lados. Este no lo muestro porque yo... Bueno, siéntese, siéntese.